Bueno, Matías, ya como candidato a intendente, ¿qué nos puede decir cómo has vivido este día, no electoral? Sí, sufrimos, pero bueno, lo logramos, llegamos a lo que queríamos, llegar a ser candidatos a intendente de nuestra ciudad, nuestra querida ciudad, y bueno, ahora trabajar de cara al 30 de julio va a ser corto el plazo, pero muy intenso. ¿Tiene el porcentaje ya definitivo? Aproximadamente un 70% de los votos nos han acompañado en esta interna abierta, y bueno, esperemos en la última mesa, creo que ha faltado una mesa, que es la mesa número 20, y una vez que tengamos vamos a ver si tenemos que integrar lista con la lista de concejales María Eugenio y Estefanía, o todos nuestros concejales van a ser nuestros candidatos a concejales de GER. ¿Complenta irían todos, claro? Claro, es más de 70, me traían todos los concejales que me han acompañado en esta lista de precandidatos a concejales de la ciudad. Siempre tenías esa expectativa, obviamente, de ganar, pero por este porcentaje, ¿cómo lo vivías por dentro? Porque solamente vos lo sabés, ¿no? No, tranquilo, ya después de tantas elecciones uno se va amoldando y fogeando, entonces se hace más fácil, es uno de los nervios que uno tiene, más cuando es trabajo y dedicación y trabajo en equipo, y eso hace que uno sea un obsesivo para cada uno de los trabajos que tiene que hacer el equipo, pero bueno, la tranquilidad del día de ayer ya estaba, sabíamos que habíamos hecho mucho por la ciudad, que hemos trabajado y caminado y que hemos tenido que acompañar por todo lo que yo había hecho por el municipio. Creo que la gente fue la que me puso en el lugar de candidato intendente, que ellos empujaron para que yo sea, y bueno, voy a seguir trabajando para lograr llegar a hacerlo y trabajar para los vecinos y vecinas de mi ciudad. Que sea abierta sirvió, ¿no? Que sea abierta sirvió mucho. Sí, sirvió mucho, nosotros sabíamos que, bueno, que el acompañamiento quizás estaba de la gente que era independiente, que no tiene una participación política o una afiliación política, y eso nos da un plus como candidatos, y bueno, se volcó, creo que más de 1.500 personas, teníamos solamente 67 afiliados en el PRO, y algunos que otros más en los equipos de Avance y Confiar, que eran partidos locales, pero bueno, más de 1.800 votos hacen que, bueno, que hoy estemos conformes, agradeciéndoles no solamente a aquellos que nos han votado, a aquellos que no, y a aquellos que no se han acercado a votar. Vamos a trabajar para todos ellos, para dar un mejor, un mejor proyecto, para que la gente nos acompañe este 30 de julio. Y la convocatoria, a María Eugenia, ¿cómo va a ser? ¿A tu equipo? ¿Qué van a hacer? Seguramente a partir del día de mañana nos juntaremos a trabajar. No solo es importante volver a ser gobierno en el NGC de Esqued, sino acompañar a Nacho para que logremos ser gobierno a nivel provincial. Creo que es el trabajo en conjunto que venimos logrando y haciendo desde hace ya unos cuantos años. Hace seis años que lo conozco a Nacho, seis años que trabajamos todo a todo. Éramos muy pocos cuando empezamos, somos muchos los que estamos hoy en día trabajando y tenemos el objetivo general de trabajar para toda la provincia y hacer un buen gobierno. Nacho, vos sos uno de los que más lo conoce por día, Matías, en el ámbito de la política. ¿Se esperaba este resultado con el GEN? Sí, la verdad que sí. Yo celebro que las internas nos fortalecen. A mí me parece que esto a Matías le sirve mucho. Yo estoy convencido que Matías va a ser intendente y estoy convencido que va a ser el mejor intendente que puede tener Esquel. Así que la verdad estoy muy entusiasmado con el resultado y con el equipo que se conformó. Ahora está viniendo María Eugenia Estefanía, no sé si ya llegó. Pero ahora todos juntos, espalda con espalda para lo que viene, que es el 30 de julio, ganar Esquel y ganar la provincia. Así que este mismo equipo es el que va a seguir consolidándose y creciendo. Así que la verdad que estoy más que satisfecho con cómo se dio el comicio, en total armonía. Algunos con mala intención decían que no, que iba a ser un desastre. La verdad que fue tranquilo y eso habla también de la madurez de este espacio. Mucha gente, empleada del municipio, que está con usted, lo vemos afuera, Matías, por ejemplo, ¿no? Sí, el acompañamiento desde siempre, ¿no? La campaña está para diputados, para senador y ahora para intendente. El acompañamiento del empleado es un mimo al alma y al corazón porque he dado tanto por el municipio, he trabajado tanto a la par de ellos. Entiendo yo que esa parte más importante del municipio es la gente. Y ellos me han visto como un empleado más, fueron más de 10 años trabajando y creciendo al lado de ellos. Y el acompañamiento, la verdad, que gratifica y mucho porque me quieren, lo sé, y yo los quiero muchísimo a ellos. Cuando me tuve que ir del municipio dije que era una despedida. Y creo que uno trabaja para volver y estar al lado de ellos trabajando para la comunidad. Somos servidores públicos y vamos a ser lo mejor para todos. Bueno, Osorio, ¿cómo están las cosas? Porque hubo una seguidicia de rumores en las redes, audios virales de Antonio Osorio criticando a uno de tus militantes. Sí, el problema del gremio o de Antonio, que no le gusta que dentro del gremio haya gente que me acompañe. El gremio es una parte del municipio, pero no es todo el municipio. Los empleados son muchos más, bueno, afiliados o no, son empleados, son servidores públicos. Que un delegado me acompañe, o varios delegados o los empleados me acompañen, no tiene que ser castigados. Y creo que hay que dar un salto de calidad en la política. Entiendo la participación política de Antonio en un espacio que no es el nuestro, pero bueno, se puede dialogar y se puede trabajar en conjunto, como lo hicimos durante muchísimos años. Nunca hemos tenido conflictos con Antonio Osorio. Hemos sido las dos personas de mucho diálogo. Hemos hecho crecer el municipio entre los dos. Y creo que si algún empleado me apoya, no tiene que ser castigado. ¿Peralta es fácil y contrincante? Porque vamos advirtiendo los resultados de enfrente. No estoy al tanto, no me dijeron nada de cómo venía la votación en la interna del PJ. Pero bueno, esperemos hasta último momento para saber. Y seguramente me comunicaré con Correa, tanto con Santiago como con Pablo, para felicitarlos por la elección. Y veremos a partir del lunes cómo trabajamos. Nacho, ¿cómo sigue la carrera acá el 30 de julio, a nivel provincial, no? Y acá también en Izquierda. Bueno, el 10 de junio tenemos el lanzamiento provincial ya con todos los candidatos definitivos, digamos. Después va a haber una serie de hechos políticos, de propuestas, donde los distintos referentes de cada área, salud, educación, seguridad, economía, vamos a hacer la mejor campaña que pueda haber, que es decir la verdad. Nosotros queremos que todos los chibutenses sepan en qué estado está la provincia, cuál es la bomba que hay que desactivar, bomba que vamos a desactivar en conjunto, que con Matías también estamos muy obsesionados con esos números, que a veces sorprende cómo pudimos llegar a esta situación. Pero tenemos el equipo para resolverlo, para desactivar esa bomba y obviamente para que tanto Esquerda como la provincia salga adelante y podamos entrar en un círculo virtuoso de desarrollo y salir de este clima que lamentablemente nos han llevado este gobierno. ¿Resultados de la región, de los otros candidatos? Bueno, ganó Loncón en Maitén, después en Wallhainer, también en Acuña. Ganó James en Gaiman, ganó Laudonio en Puerto Madryn y Contreras en Epuyén. Candian Gangán. Candian Gangán. La verdad que fueron buenas internas y creo que nos fortalece mucho como espacio, nos con salida y nos lleva a crecer también mucho más porque muchos de los que ganaron las internas, como el caso de Loncón y demás, no formaban parte de Juntos por el Cambio y se incorporaron desde otros espacios vecinales. Gracias. El lanzamiento es en Madrid en unos días más. El 10 de junio a las 19 en el Hotel Rushendree. Gracias. ¿Hicieron fotos? ¿Hicieron fotos?